Estamos en la zona de La Ventosa ¿Dónde están los ventiladores eólicos? Son unos monstruos Este es el parque eólico Este parque eólico se llama Fuerza Eólica del Istmo Lo que colinda con el Istmo de Tehuantepec Esos ventiladores, las hélices apenas se caben en los trailers Y los postes, creo que están en dos o tres partes También son unos tubos gigantescos Los transportan en dos o tres partes en trailers A veces estos ventiladores, como ahorita Muchos están parados, no sé por qué No está de mantenimiento Pero es algo impresionante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!